Columna, arquejería, bala, gustre, refulgante, inestia, facto ilustre Cerránea rebota, plaza derrota Y la luz del toreo vive en su oca Primavera apenas, duerme el albero Yo piso en tu arena, Pedro Romero Antonio, Antonio, yo ando siempre Pajo mi piel, enlazando la luz Y yo piso tu arena, la piso con firme planta La cica por mis venas Y mi tan rica A la vuelta de adorado, hay bloca viñeta El romántico hotel, te descarrete Y en primavera apenas, duerme el albero Yo piso en tu arena, Pedro Romero Antonio, Antonio, yo ando siempre Antonio Rodríguez You can't play a piso Antonio, yo ando siempre Antonio, yo ando siempre Antonio Rodríguez Yeah ¡Vale! ¡Vale! La diez de la mañana, solo en el ruego Palma Cayetana, vuelta y lejana Palma Cayetana, vuelta y lejana ¡Vale! La diez de la mañana, mi sangre canta Mi sangre canta, canta, canta Mi sangre canta Mi sangre canta